Comenzamos por el primer punto del orden del día. Debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea a la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la región de Murcia y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno. Para la defensa del debate de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea tiene la palabra el señor Sánchez López. Buenos días, señora presidenta, señorías, público asistente, buenos días. Bueno, en primer lugar y como cuestión previa y por sentirme aludido como presidente de la Comisión, pues es manifestar que no se puede pretender que se vote una enmienda cuando el texto de la enmienda no dice lo que ustedes quieren que diga. No estoy entrando en debate, simplemente como presidente de la Comisión estoy. Hoy la enmienda que ustedes presentaron dice que se suprima el punto 2 del artículo 5 y luego ustedes en la Comisión pretendían que se suprimiera el artículo 5 entero. El espíritu de lo que ustedes pueden decir seguramente sería ese. Pero es que la defensa del dictamen pasa precisamente por esto, señora presidenta, porque en el dictamen esta enmienda no se pudo votar, no porque se conculque ningún derecho, sino porque la enmienda no se presentó en condiciones. Si una enmienda dice que se suprima el punto 2 del artículo 5, luego en la Comisión no se puede pretender que se suprima el artículo 5 entero. En este caso, después de esto, se votaron todas las enmiendas. Efectivamente, esa enmienda se votó, pero ciñéndose a lo que decía el texto de su enmienda, que solo se suprimiera el punto 2 del artículo 5 y no el artículo 5 en completo, como pretendían ustedes, porque eso no era lo que ponía la enmienda. Bueno, pues, señorías, salvado este punto que entendíamos importante aclarar, por eso es importante cuando se hace una enmienda hacerla bien, porque si no nos encontramos que no se puede tramitar en los términos en los que se pretende. Señorías, traemos hoy a pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales sobre la Ley de Emergencia Ciudadana, una ley que responde a una situación y, perdónese no la expresión, vergonzosa y vergonzante. Realmente hay que ser claro, la crisis económica que estamos sufriendo nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros, señorías. Al final, como siempre, los sectores sociales más desfavorecidos son los que soportan los efectos más perniciosos de la crisis. Es el Gobierno el que tiene la misión de mitigar estos efectos. Y, sin embargo, no solo no lo ha hecho, sino que ha tenido reparos en trasladar a sus propios problemas de liquidez de nuevo a los mismos colectivos. O sea, los propios problemas de liquidez, de mal gobierno y de mala gestión del Partido Popular han trasladado estos problemas a los colectivos más desfavorecidos. Lo que pretende esta ley es hacer justicia, obligar al Ejecutivo a asumir las funciones que le son propias, a cumplir con su función social, aquella que nos permite poder identificarnos como una sociedad desarrollada, como una sociedad del bienestar, aquella que acerca las distintas capas de la sociedad, convirtiéndolas en una sociedad más justa. Sí, señorías, porque es lo que se pretende, es una sociedad más justa. Personas en riesgo de exclusión social, dependientes, personas mayores, estudiantes, drogodependientes, menores, ellos han sufrido durante mucho tiempo el bloqueo en sus expedientes, la acumulación de los mismos como consecuencia de la disminución de los medios materiales y personales para su tramitación. Señor Sánchez, disculpe un momento. Creo que está haciendo un discurso de fijar la posición de su grupo. Usted tiene en estos momentos que hacer un turno del dictamen de la comisión. Se presentaron tantas enmiendas, se hizo tanto, se hizo tanto. No es la posición de su grupo. Se lo he dicho al principio de la intervención y he insistido en que era necesario para el dictamen. Señora presidenta, al principio… Estamos en el dictamen de la comisión, no en la fijación de posición de su grupo. En todo caso, si usted quiere continuar, ¿puedo suprimir después la intervención donde fija la posición de su grupo? Bueno, pero realmente lo que estamos defendiendo es el dictamen de la comisión. No, tiene que teñirse al dictamen de la comisión. Bueno, pues el dictamen de la comisión, de todas formas, hay unas enmiendas que votar, señora presidenta, hay unas enmiendas que votar previamente antes del dictamen, que no puedo defender el dictamen de la comisión si se tiene que… No puedo fijar una posición si previamente hay que votar unas enmiendas esta mañana y en eso estaremos de acuerdo con el Partido Popular. Ellos han presentado unas enmiendas, pero si es que el dictamen es susceptible de enmendarse esta mañana porque se han presentado enmiendas que se van a votar ahora. Claro, es que, señora presidenta, reitero, hay unas enmiendas que ha presentado el Partido Popular que se van a votar ahora mismo, con lo cual no podemos hacer bueno el dictamen en tanto en cuanto no se voten las enmiendas. Bueno, pues entonces lo que hago, si no les parece mal, es esperar a la votación de las enmiendas para después, una vez votadas, fijar el dictamen. Fijar el dictamen, con lo cual no puedo fijar el dictamen si no se han votado todas las enmiendas. Luego, cuando se hayan votado las enmiendas… Bueno, es que te ordena el tema, escucha, escucha, escucha. Te ordena el tema. Este tema, por supuesto... Y que le haga su disposición... No, no, no. Y luego, entonces empieza por el turno de las enmiendas de los ciudadanos, y luego la convertiría por el otro tipo. Y chị, yo... No, yo no estoy aplicando, porque vienen. No, yo también le he colocar. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Vamos al turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno, según recoge el artículo 129. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. Señora presidenta, señorías, lamento ser la primera después de este rifirrafe y de este ambiente general, pero bueno, ahí vamos. Nos toca debatir hoy las enmiendas presentadas por los grupos políticos a la iniciativa del Grupo Parlamentario Podemos, denominada Ley de Regulación de Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Región de Murcia. Antes de entrar en el análisis de las enmiendas planteadas, debo hacer referencia a las cuestiones que, a mi juicio, informan y contextualizan la iniciativa y las enmiendas que sobre esta se han visto en la comisión y que hoy votaremos en pleno. En primer lugar, debo insistir, tal y como hice en mi anterior intervención, respecto de este asunto, en la necesidad de que esta medida debería haber surgido de un grupo de trabajo constituido en el seno de esta Asamblea y el Gobierno de la región. Y hoy me vuelvo a reafirmar después de escuchar lo que he escuchado. Cuando se impulsa una acción legislativa, estoy convencida de que es preciso concitar sobre ella todas las buenas ideas que convengan al asunto. La emergencia ciudadana, un procedimiento para ordenar, seguir y despachar los expedientes acerca de las peticiones de los ciudadanos, es, en síntesis, una buena idea. La reunión de los distintos procedimientos en una sola unidad administrativa permite un control posiblemente más eficaz del proceso, una evaluación y un seguimiento más efectivo y, acaso, eficiente de los recursos también. Eso en cuanto a la idea. ¿Lo consigue, entonces, esta iniciativa legal? Pues es ahí donde tengo algunas dudas al respecto y me surgen muchísimas más con lo que voy viendo. Verán, con independencia de que las enmiendas planteadas por el Partido Popular puedan o no mejorar el texto resultante, tengo la sospecha de que, al respecto, hemos perdido una oportunidad. A esta ley le faltan unas cuantas piezas que deberían estar en su concepción original y que tendrían muy difícil encaje en el texto. Puede que también en el espíritu de la norma. Si todos podemos tener una idea distinta de cómo llevar esta región adelante, en este tipo de leyes deberíamos tener las mismas señorías. Y eso solo es posible mediante acuerdos y discusiones serenas acerca de a dónde queremos llegar con nuestras iniciativas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque incluso un artefacto instrumental como este, cuando sirve a las personas más necesitadas de nuestra comunidad, merece una pensada desde ópticas que no se encuentran en este Parlamento y no por ello privadas de interés, incluso de cierta legitimidad para esta ley. La referencia municipalista habría sido de especial utilidad en este asunto, a vida cuenta de la participación tan activa de las corporaciones locales que las corporaciones locales tienen en el proceso de las prestaciones que se enumeran en el anexo 1 de la ley. ¿Alguna luz al respecto cabría esperar de su participación en ella? Esta iniciativa, que también ha impulsado el Grupo Podemos en otros parlamentos regionales, es, insisto, una iniciativa loable, aunque adolece, en nuestra opinión, de una falta de contacto con la realidad organizativa de la Administración regional. No obstante, hay que encontrar los encajes necesarios para atender esta emergencia ciudadana que es real y que tenemos delante. Tengo incluso la duda de que esta ley sea utilizada por el Partido Popular como una excusa para su inacción y la use para golpearnos unas semanas después de su entrada en vigor al resto de los grupos de la Asamblea. Hoy, después de lo que he escuchado, tengo menos duda que cuando escribí esto. Me preocupaba ayer el tono en la comisión del Partido Popular, que consiguió aprobar numerosas de sus enmiendas, y hoy hemos visto lo que yo me temía también, que el evidente buen tono respondía a otras cosas, porque igual utilizan este viaje para que el sistema de los servicios sociales, como dirían mis hijos, pete. La entrada en vigor de la norma y la enmienda popular me hacen sospechar de esa encerrona. En fin, que unos por otros la casa se puede quedar sin barrer. A ver, las enmiendas. Partiendo de la información de que estamos construyendo un proyecto interesante en la idea, y temo que inútil en su materialización y traducción instrumental, si analizamos las enmiendas, al igual que el texto base, nuestras conclusiones son las siguientes. Y voy a pasar a relatarles cuál ha sido nuestra argumentación en cada una de las enmiendas que el Partido Popular presentó y que apoyamos numerosas de ellas. Apoyamos en comisión la enmienda 4699 del Partido Popular, porque la redacción que proponía nos parecía más correcta, aparte de que el PSOE también votó a favor del control presupuestario para la estabilidad y la contención del gasto a través de la última modificación de la Constitución. No podemos apoyar, a pesar de que se aprobó en la comisión, gracias al apoyo de Ciudadanos, la enmienda 4700, que presentaba también el Grupo Parlamentario Popular, porque si el proponente no fuese el Partido Popular, habría sido una invitación intelectual a discutir lo que allí se expresaba. Pero, no obstante, todos sabemos que lo que se encuentra detrás de la intención del Partido Popular, que no es su resistencia a contratar o traer funcionarios de otros servicios que fuesen necesarios para atender esto y recurrir a su socorrida muletilla de externalizar esas necesidades que no compartimos, claro. El Partido Popular presentó también una enmienda 4701 con la intención de que se extendiera la buscada urgencia en el procedimiento al tramo que sigue los expedientes en su fase de preparación en los ayuntamientos. Si queremos procedimientos con más celeridad y mayor adecuación material, humana y priorizada en las percepciones de ayudas, no tiene sentido que no sea así en el ámbito local, ya que participa del procedimiento y, en otros casos, es copartícipe o incluso prestadora de los servicios. Pensábamos apoyarla porque era correcta y útil, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa, señorías, cuando vimos en la comisión que era retirada por los mismos proponentes, como para fiarse? En la enmienda 4702, en la que el Partido Popular propone una enmienda para modificar el artículo 2.5, en el que, en su extremo final, se hace un pero, en el sentido de prohibir al Ejecutivo la eliminación de los presupuestos contemplados en el anexo primero, el único, el redactor de la enmienda persigue depurar el artículo de elementos ajenos a la técnica normativa, eliminando el innecesario canto del extremo aludido, por cuanto resulta más que evidente la imposibilidad material de modificar ese catálogo sin la mediación de la ley. El Consejo de Gobierno, per se, no puede derogar las leyes que se aprueban en la Asamblea Regional, por lo tanto, procedía el apoyo a esa enmienda técnica. El anexo de la ley solo puede ser reducido a la vista del articulado de la norma por una modificación de la ley. Las modificaciones por ampliación a otros que aparecía en el articulado supone, sí, está especialmente facultada al Consejo de Gobierno y estos tienen dos vías de entrada. La primera, la ley de presupuestos, y la segunda, los que así sean declarados por el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, se puede apoyar esa iniciativa. Por cierto, en ningún caso la justificación de su enmienda era coherente. El hecho de que el artículo 2.5 diga, pero en ningún caso podrá eliminar los incluidos en el anexo 1 de la presente ley, no deja de ser una ocurrencia que no va más allá de intentar, sin ningún éxito, afear las facultades del Gobierno, cuestión que no compartimos. Ningún Gobierno puede modificar una ley por sí mismo, salvo que accione el procedimiento de modificación o derogación de las leyes. No deja o no dejaba de ser propaganda, eso sí, legal. En la enmienda 4.703 la apoyamos porque la modificación del artículo 3 es correcta, por cuanto alivia el título del artículo 50 de la ley 30 de 1992. Abunda en lo dicho en el artículo 33 de la nueva ley 39 de 2015, de 1 de octubre. El procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas lo titula con igual nombre. El artículo 50 de la ley 30 barra 92 denominaba así su tramitación de urgencia y no parece adecuado usar el mismo título que la norma básica cuando basta con enunciar el procedimiento. Se rechazó por mayoría la enmienda 4.704 en la comisión en la que el PP intentaba, el Grupo Parlamentario Popular intentaba con esta enmienda subvertir el espíritu de la norma, sometiendo la intención objetiva de que todos los procesos concernientes a los procedimientos que se declaran como emergencia tengan un filtro discrecional para separar a unos ciudadanos de otros. En este caso, los que tengan pensiones que ellos mismos han cotizado, de los que no dispongan de esa ventaja, como aluden a modo de ejemplo en su justificación. Es decir, las instancias de los ciudadanos con un determinado nivel de recursos, sus pensiones, pueden quedar relegados al régimen ordinario de los plazos, aplicándoles su ya conocido sistema de hibernación de instancias. La norma no establece más filtro que la materia que establece el anexo 1 y, por lo tanto, no debe haber otro criterio que discrimine el orden de presentación de instancias. También rechazamos, nuestro grupo rechazó la enmienda 4.705 porque los procedimientos son solo y no menos que los que se relacionan en el anexo 1 y cada vez que se instan deben tener la misma condición. No pudimos aceptar la enmienda 4.706 del Partido Popular, ya que los servicios esenciales que tiene regulada la Administración regional es lo que justifican, no tiene nada que ver con la exigencia del artículo 4 en cuanto a la previsión de los medios materiales y económicos, que son ordinarios de presupuesto, estructura y RPT, que incumplen directamente a los consejeros y a los directores y gerentes de los entes. Votamos que no a la enmienda 4.707 porque, si el Grupo Parlamentario Popular quería lo que alega en el último párrafo de su justificación, con el que coincidimos en toda su extensión, bien podrían haber redactado esa modificación para precisar que solo se admitiría una modificación de esas partidas para incrementarlas con créditos procedentes de otras, aunque fuesen de la misma naturaleza que dispusieran de superávit. Al no hacerlo, se les ve el sutil brillo del cuchillo para recortar donde tengan por conveniente. Por tanto, votamos en contra. Las modificaciones presupuestarias pueden restringirse por ley, como hace esta norma. No obstante, el fallo que detectan debería corregirse para los casos en que una partida resulte con superávit para poder transferir créditos a otra deficitaria. Pero ahora no es posible hacer esa modificación y ayer ustedes encontraron también esa resistencia normativa. Aceptamos la enmienda del Partido Popular ayer con el número 4708 porque el Gobierno, creemos, debe contar con la capacidad para adoptar y adecuar las políticas a su propia responsabilidad. La declaración de urgencia de un pronunciamiento no puede condicionar hasta ese punto los compromisos financieros y de caja del Gobierno de la región. Por ejemplo, atender el pago de una reparación en una carretera puede ser tan prioritario como una plaza de residencia. Son necesidades de toda la comunidad. El Gobierno, en definitiva, necesita de un margen de discrecionalidad en sus actuaciones en defensa del interés general y la consiguiente relación de responsabilidad respecto de sus actos, en el que la Constitución y las leyes constitucionales establecen un marco de control mediante la mecánica parlamentaria, como sucede en el juego democrático. Respecto de la enmienda 4709, en la que se afirma por los proponentes que las normas entran en vigor una vez publicadas, hemos de hacer una advertencia, sobre todo para que mañana no digan sus autores que la cosa se está liando. Los autores se da una enmienda del Partido Popular. Si lo que querían los proponentes del Partido Político Podemos era retardar la entrada en vigor del artículo 3, parece muy difícil establecer tres meses después para la adecuación de los marcos estructurales de la Administración a la aplicación del cumplimiento de esta norma, que no llevará implícita su propia desobediencia. Y esto es así porque cualquier eventualidad podría retrasar el plazo establecido. Se vuelve aquí a estenosar el margen de discrecionalidad del Gobierno con una imagen de Gobierno instrumental alejado de las normas democráticas al uso. Por otra parte, la reducción de los plazos para resolver puede provocar serias disfunciones y colapso en la respuesta administrativa hasta que no se adecúen los recursos humanos y materiales para la tramitación de los expedientes. No obstante, desde su entrada en vigor es posible invocar su amparo en cuanto a los plazos que establece. Mención aparte, la liquidez para los abonos de las ayudas, etc. Por esta razón y a pesar del apoyo a la enmienda de Ciudadanos, debemos decir que nuestra extensión tenía el adecuado fundamento para radiografiar la más que posible aviesa intención que subyace en la enmienda. La advertencia acerca de la nada pacífica cuestión de su entrada en vigor queda aquí hecha. Finalmente, lamentablemente, no prosperó la enmienda 4710 del Partido Popular y no la apoyamos porque despirtúa absolutamente la pretensión de los autores de la ley, ya que mediante esta maniobra se deja sin sentido parte del catálogo prevenido en el anexo 1, mediante la poco ortodoxa y casi tramposa técnica de la cláusula en blanco. La ley pretende tasar con precisión cuáles son los procedimientos que quiere acoger a la protección de la norma. El reenvío a servicios del sistema de la dependencia, que era lo que rezaba en esta enmienda, conduce a una norma accesible al Gobierno mediante la cual podría modificar ese catálogo con la simple alteración de la cartera del sistema de la dependencia. Por eso votamos que no, aunque salió adelante. Señorías, apoyamos esta iniciativa del Grupo Podemos, a pesar de todas nuestras dudas razonables y manifestadas para que coste, porque sabemos que va a encontrar trabas en el camino, pero lo hacemos con la esperanza de que entre todos podamos llegar a entendernos en materia tan sensible como es esta y no trasladar más a la ciudadanía una inseguridad en las materias absolutamente importantes. Como decía antes, creo que tenemos la obligación y también de intentarlo y de conseguirlo, y también la impresión de que hemos perdido una oportunidad. Espero que entre todos seamos capaces de recapacitar y de llevar esto a buen puerto. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Cano. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Bueno, efectivamente, lo que hemos vivido hoy esta mañana es una prueba más del nerviosismo del Partido Popular ante la posibilidad de que una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en esta Cámara pueda salir adelante, porque ya no le quedan más estrategias, ni más artimañas, ni más mecanismos para intentar frenar la aprobación de esta ley, de la cual llevamos casi cuatro meses intentando sacar adelante y con todas las trabas que su grupo ha intentado poner. Pero bueno, pues para su desgracia hoy está aquí en debate en esta Cámara y que esperamos positivamente su aprobación. Hoy, como decía, volvemos a debatir esta Ley de Procedimiento de Emergencia Ciudadana después de haber pasado el trámite de debate y aprobación de enmiendas en comisión, aunque parece ser que a ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, tampoco les merece respeto el trabajo que se realiza en comisiones, porque la prueba de lo que ha ocurrido hoy aquí es casi el quitarle legitimidad al trabajo de todos los diputados y diputadas que hemos estado debatiendo la ley en ese seno. Paradójicamente, todas las enmiendas que se han presentado a esta ley son del Partido Popular. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Podemos votó en contra de todas ellas, aunque iba a votar a favor en relación con la enmienda relacionada con la Administración local, la considerábamos lógica, pero fue precisamente la enmienda que el Partido Popular retiró en ese mismo instante en la comisión. Es cierto que algunas de las enmiendas aprobadas, y aquí tenemos que llamar a la reflexión del Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos, pero fue la decisión que tomaron en comisión, es cierto que algunas de las enmiendas que ustedes apoyaron del Partido Popular desnaturalizan el espíritu inicial de la ley. Y, evidentemente, esto no es de nuestro agrado, porque no es el texto que nosotros sabíamos que iba definitivamente a resolver muchos de los problemas para muchas personas de esta región. Pero, independientemente de eso, consideramos que esta ley sigue teniendo una finalidad cuyo objetivo va a ser muy bueno para la sociedad, para todas las personas de la región de Murcia, especialmente aquellas en situación de exclusión, y vamos a seguir defendiéndola y luchando por ella. Aunque, insisto, que las enmiendas del Partido Popular, algunas de las enmiendas aprobadas por los grupos de la oposición, a nuestro entender, desnaturalizan su contenido y su espíritu. Pero, en cualquier caso, se mantiene un texto necesario que es de justicia y de sentido común a aprobar aquí hoy, porque supone una mejora sustancial de lo que existe actualmente, que es los enormes parones en la resolución de expedientes, el no poder dar las ayudas en el tiempo previsto o con la prioridad de pagos que se merecen. Hoy volvemos a debatir, señorías, poner en primera línea de la política la urgencia en el pago de las ayudas para paliar esta emergencia social, acortar los plazos, acabar con la austeridad y poner a la gente al principio de la fila y no al final de la cola. Hoy volvemos a debatir el estar al lado de las personas, de aquellas que esperan y esperan para recibir sus derechos. Esos son los que empezamos a debatir. Y esto es algo que parece ser que les molesta a ciertos grupos parlamentarios. Pues seguro que aprendería usted mucho. Volvemos a insistirles que votar en contra del texto de esta ley es dar la espalda al 44,9% de la población murciana en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese porcentaje que representa a miles de familias que, como ya dije en mi anterior intervención, cuando defendí el texto de esta ley ante la enmienda a la totalidad del Partido Popular, esto representa familias que no pueden afrontar los gastos imprevistos, que sufren retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, los suministros básicos para la vida y que tienen dificultades para tener una calidad de vida digna. Hoy estamos aquí para hablar de la lentitud en su gestión, señores del Partido Popular. Estamos aquí para hablar de la falta de presupuesto ante la emergencia social, del escaso personal que hace que muchas personas tengan que sufrir plazos interminables para que se resuelvan sus expedientes. Expedientes que, como ya dije en mi anterior intervención, no son números, son hojas de vida encerrados en los cajones de sus despachos en la consejería. Lentitud, señorías, y falta de voluntad política es lo que volvemos hoy aquí a denunciar. Y rapidez y urgencia es lo que le estamos pidiendo, sentido común para aprobar esta ley. Desde Podemos queremos ponerlo urgente sobre la mesa del Ejecutivo para que en ningún momento disminuyan las garantías para el ciudadano. Por todo ello, está justificado sobradamente el recurrir a medios y cauces procedimentales excepcionales para declarar la tramitación de urgencia de todos aquellos procedimientos reconocidos como de emergencia ciudadana. Con las enmiendas del Partido Popular aprobadas con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, se ha descafeinado el texto inicial, como decía anteriormente. Pero a pesar de esa falta de valentía, vamos a llamarlo así, y aquí me refiero a todos los grupos, en no querer que el texto inicial salga adelante tal y como lo planteamos, les pedimos coherencia con el trámite seguido hasta ahora y que permitan, con su voto favorable, que esta propuesta salga adelante y sea aplicada en beneficio de todos los murcianos y las murcianas. Ustedes, señores del Partido Popular, han eliminado la referencia a las políticas de estabilidad presupuestaria y contención del gasto para evitar, han aprobado esta enmienda y han presentado esta enmienda para evitar leer en un boletín oficial toda la referencia a su política de recortes. Y por eso nos han modificado el artículo 1 de la ley. Ustedes también han eliminado la referencia expresa a dotar de más recursos humanos, aunque sea a través de la reorganización administrativa entre servicios. No quieren que salga recursos humanos, la necesidad de que hay que dotar de más recursos humanos a la Administración, en este caso, en materia de servicios sociales. ¿Y saben por qué? Porque les duele hablar de lo público. Reconózcanlo, no así de la externalización de servicios como ponen ustedes en la justificación de la enmienda. Es realmente llamativo y es realmente preocupante, como ya ni siquiera se esconden para defender cómo prefieren o cómo debería ser gestionada la Administración. Está claro que para ustedes siempre va a ser a través de la externalización. ¿No les gusta, señores del Grupo del Parlamentario Popular, que limitemos las modificaciones del presupuesto en relación a la financiación de los gastos vinculados a los procedimientos de emergencia ciudadana? El presupuesto, señorías, debe priorizar a las personas. E insistimos, ni una sola dieta de altos cargos debe pagarse antes que una renta básica de inserción, una ayuda a la dependencia o una plaza de comedor escolar. También les molesta que la tesorería de la región de Murcia otorgue la máxima prioridad a los pagos derivados de los expedientes de gasto de los procedimientos de emergencia ciudadana. Ha rebajado esta exigencia porque dicen que pueden verse afectadas otras partidas. Difícil de explicar a la ciudadanía, señorías. Aún así, la prioridad queda en la letra del artículo y es más de lo que hasta ahora han venido ustedes realizando. Lamentamos el apoyo del resto de los grupos parlamentarios a esta enmienda y en este sentido también queríamos aquí a la señora Cano que es la que ha intervenido antes de mí porque todavía no he tenido la oportunidad de escuchar al señor Sánchez que en este sentido estamos profundamente decepcionados por el apoyo del Partido Socialista a esta enmienda porque esta sí que es el espíritu de la ley de procedimiento de emergencia que era poder conseguir la prioridad en el pago para la resolución de estos expedientes. Es en este caso la votación que más nos ha sorprendido y la que más nos sentimos digámoslo de alguna manera decepcionados con su grupo parlamentario. Señorías, el panorama regional es desolador. Al desmantelamiento de los servicios sociales de la región de Murcia hay que unir la tardanza en resolver lo que por ley debería ser una urgente prioridad. Insistimos, la emergencia ciudadana primero, señorías, las atenciones protocolarias, las dietas, las prebendas de altos cargos y miembros del Gobierno después. Primero, la gente. Le volvemos a recordar las medidas concretas que esta proposición de la que debatimos hoy tiene. Acortar los plazos de tramitación a la mitad porque la realidad de la gente no admite postergar nada. Establecer la cobertura prioritaria de los puestos donde se tramiten este tipo de procedimientos. La política del personal de las Administraciones tiene que estar al servicio de las personas. Priorizar su pago. Esto quiere decir que se sitúen en la cúspide de los pagos de las Administraciones. Señorías, en consonancia con el derecho a la vida y a la integridad física y moral, derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución, existe el derecho al mínimo vital que abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con condiciones materiales para llevar una vida digna. Con esta ley le recordamos lo que dice la Constitución en el Estatuto de Autonomía y también lo que dice en numerosos tratados internacionales. Estos procedimientos que ustedes, la Administración efectivamente de la comunidad autónoma de la región de Murcia tenía posibilidad de haber podido agilizar estos procedimientos y no haber sido necesario a que por ley tengamos que aprobar un listado de aquellos que son de urgente necesidad. Estos procedimientos han resultado los que ustedes han llevado hasta ahora en la práctica insuficientes, han sufrido graves retrasos en su tramitación, adolecen de fondos para hacer frente a los pagos de las solicitudes, siendo los casos más sangrantes, como ya les decía, la renta básica de inserción o los retrasos en la valoración y el pago de prestaciones de la ley de dependencia. Por toda la anterior, señorías, no entenderíamos, nadie entendería que este proyecto de ley no fuera aprobado hoy. Señorías, hemos debatido y aprobado enmiendas al articulado, hemos rechazado su enmienda a la totalidad, hemos consensuado un texto que mantiene lo principal, priorizar la emergencia social. Yo creo que es el momento de que no fallemos más a la gente. Señorías, nos ha costado llegar hasta aquí, pero considero que su voto favorable hará que haya merecido la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Nuevamente, señora presidenta, señorías. Bueno, ahora sí, vamos a fijar posiciones sobre, reiteramos, la posición de Ciudadanos en esta cuestión, en esta ley, que con la salvedad de una enmienda que se presenta por el Partido Popular y que vamos a votar a favor, el resto del dictamen estamos totalmente de acuerdo. Por tanto, como he dicho antes, es una situación vergonzosa y vergonzante. Y en esto estamos todos de acuerdo. La crisis económica que estamos sufriendo nos ha afectado a todos, pero a unos más que a otros. Al final, como siempre, los sectores sociales más desfavorecidos son los que soportan los efectos más perniciosos de la crisis. Es el Gobierno el que tiene la misión de mitigar estos efectos y, sin embargo, no solo no lo ha hecho, sino que no ha tenido reparos en trasladar sus propios problemas de liquidez, como he dicho antes, o sea, los propios problemas de liquidez, los propios problemas de una mala gestión, pues trasladarlo a los colectivos más desfavorecidos. Por tanto, entendemos esta ley una ley buena, una ley positiva y una ley que entenderíamos que debería salir con el voto de todos los grupos. Lo que se pretende en esta ley es hacer justicia, obligar al Ejecutivo a asumir las funciones que le son propias, a cumplir su función social. Aquella que nos permite poder identificarnos, como he dicho antes, con una sociedad desarrollada, con una sociedad del bienestar. Aquella que acerca las distintas capas de la sociedad, convirtiéndola en una sociedad más justa. Bueno, pues esta ley habla, define lo que se entiende en personas en riesgo de exclusión social. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo con los dependientes, personas mayores, drogodependientes, menores, estudiantes, personas a las que hay que apoyar y personas en las que hay que agilizar los trámites y personas a las que no hay que dejar en situación de desamparo, como ha sucedido hasta ahora. Ellos han sufrido el bloqueo de sus expedientes. ¿Qué decir de la situación de dependencia? La acumulación de los mismos como consecuencia de la disminución de medios materiales y personales para su tramitación. La consagría crisis y la excusa de la crisis para recortar siempre a los mismos sectores y nunca en otros sectores que no se han visto afectados por la crisis, curiosamente, y en otros casos por la ausencia de dotación presupuestaria para el pago de las prestaciones. Miles de expedientes acumulados sin tramitar, miles de solicitudes archivadas, situaciones bochornosas que afectan a los sectores necesitados de mayor protección. Lo que pretende esta ley, señorías, es paliar en la medida de lo posible, no nos engañemos, la inacción hasta ahora del Gobierno, la de Siria. Entendemos la fuerte oposición. Entendemos, no deberíamos entender, pero a vida cuenta, la fuerte oposición del Partido Popular y su frustración. Esta ley, señorías, pues realmente certifica una mala gestión, una gestión insolidaria durante los últimos años. Recordando las palabras, bueno, deberíamos, deberíamos, efectivamente, recordando, enviarles a ustedes al Banco de Pensar, como se suele decir, y luego deberían ustedes pedirle perdón a la región de Murcia por su actitud insolidaria, que la han tenido. Le recuerdo que el pacto de investidura que firmaron se incluía en medidas para la actualización de los expedientes. Efectivamente, medidas para la actualización de los expedientes, como viene aquí. Se incluía en el acuerdo de investidura medidas de protección para los más desfavorecidos. Pero el Gobierno actual, pues, ya ha demostrado claramente que no está por cumplir. Esta es la razón por la que entendemos adecuado traer a colación en este momento esta proposición de ley. Los objetivos de la misma son, a saber, mejorar la cobertura de necesidades crecientes de carácter social en segmentos de población especialmente vulnerable. Dotar de recursos suficientes para la gestión y tramitación de los procedimientos de emergencia. Acelerar este tipo de expedientes mediante la reducción del plazo de resolución. Que los órganos de la Tesorería de la Región de Murcia prioricen los pagos relativos a expedientes de emergencia ciudadana. Una vez que se delimite cuáles son las situaciones de emergencia ciudadana, pues que se prioricen la tramitación de esos expedientes. Son objetos propios de una sociedad solidaria, de una sociedad desarrollada, que se preocupa por el bienestar de sus ciudadanos. El voto en contra de esta ley entenderíamos, entenderíamos, dicho sea con todos los debidos respetos, que es un voto insolidario. Nosotros votaremos a favor de la solidaridad, a favor de los murcianos que han sufrido los efectos duros de la crisis. En este sentido, hacemos mención a las enmiendas. Efectivamente, el otro día hubo un debate de enmiendas, que bueno, pues unas se votaron a favor, otras se votaron en contra. Y el Partido Popular, que era a lo que yo me refería antes, pues se ha guardado cuatro enmiendas para traerlas aquí al Pleno. Como quiera que se van a volver a debatir cuatro enmiendas, pues entendíamos que no debíamos hacer una defensa del dictamen, porque el dictamen no es firme, porque seguramente, ya les anticipo que nosotros vamos a votar a favor de una, el dictamen cambie. Y, bueno, pues en este caso, que son las dos enmiendas, seguramente a las que ustedes se refieren, que es la 4706, que es una enmienda de supresión del artículo 4, que efectivamente se la vamos a votar a favor. Con lo cual, el dictamen, si es que sale, que yo creo que saldrá. Los votos están claros. El dictamen cambia, con lo cual nos parecía objeto defender un dictamen que luego iba a cambiar. Esta enmienda se la vamos a votar a favor, pero es una cuestión de coherencia, una cuestión de sentido común y una cuestión de sensatez, porque la ley primigenia de Podemos hablaba que debía entrar en vigor a final de año, noviembre, diciembre. Y como quiera que una enmienda de ustedes, que salió delante el otro día en la comisión, pues dice que la ley entra en vigor inmediatamente, inmediatamente a que se apruebe y a que se publique, pues este artículo 4 en este momento huelga, porque lo que se haga es que inmediatamente ya se dote de medios materiales y económicos. Si nosotros hacemos esto, somos incongruentes, porque nos estamos saltando el presupuesto, estamos elevando el déficit y nos estamos saltando el techo de gasto. Es más lógico, señorías, que una vez que se apruebe la ley, una vez que se identifiquen y se definan las situaciones que se entienden de emergencia y de necesidad, esto se lleve a la próxima ley de presupuestos y se dote presupuestariamente, efectivamente, para agilizar estos expedientes. Y no ahora, porque si no, estaríamos arbitrariamente haciendo incurrir a la Administración regional en un gasto que no tenía contemplado de momento. Una vez que tenemos la ley, una vez que contemplamos y definimos las situaciones de emergencia social, de emergencia ciudadana, pues cuando toquen la próxima ley de presupuestos, se arbitrarán, se le darán partidas medios, materiales, humanos y económicos. Entonces, bueno, pues efectivamente, la votación de esta enmienda, porque ha cambiado un articulado de la ley, con lo cual nos hace por coherencia votar esta enmienda y no llevar a la Administración a un exceso de déficit y a un exceso del techo de gasto, con lo cual actuaríamos con irresponsabilidad, pues la votación de esta enmienda cambia el dictamen de la comisión, con lo cual entendíamos que no era objeto de primero definirlo, porque era susceptible de cambiarse en un momento ulterior, como va a pasar ahora cuando se vote. Y, dicho sea con el debido respeto y no se pongan ustedes nerviosos, la enmienda 4705 que ustedes presentaron estaba mal formulada y, bueno, pues por eso pasó lo que pasó. Ustedes querían suprimir el artículo 5, ese era su espíritu, querían suprimir el artículo 5 en su totalidad, pero en la enmienda, en la enmienda ustedes ponen que se suprima el apartado 2 del artículo 5, con lo cual, pues eso fue lo que se votó, se votó la enmienda que ustedes presentaron. El espíritu de ustedes iba en función de suprimir el artículo 5, pues ustedes hierran a la hora de formular la enmienda, pues la comisión no puede votar una declaración de intenciones y sí tiene que votar la enmienda que realmente ustedes han presentado. Y no se pongan nerviosos, si aquí todos cometemos fallos, yo el primero, y bueno, pues cuando se comete un fallo, pues uno lo asume y no pone el grito en el cielo. Y ahí está la enmienda, ahí está la enmienda para verla. Eso es lo que sucedió en la comisión y no otra cosa. Por tanto, salvando la votación a favor que vamos a hacer de la enmienda, por los motivos que hemos alegado, 4706, por motivos de coherencia y por motivos de sentido común, salvando esto, se va a votar a favor la ley, porque entendemos que es una ley necesaria, entendemos que es una ley urgente y entendemos que es una ley justa. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, presidenta. Buenos días. Señorías, esta mañana debatimos una proposición de ley del Grupo Parlamentario Podemos que pretende regular los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de Murcia. Una vez más, el Grupo Parlamentario de Podemos viene a esta Cámara a vender humo, a tratar de manipular y engañar a esta Cámara. Primero, no dice la verdad el informe económico que presenta junto a la proposición de ley, ya que dicen que la puesta en marcha de esta ley no tiene ningún coste económico, cuando todos sabemos que no es cierto, ya que ustedes mismos lo han demostrado en el debate de enmiendas. Lo demostraron en la comisión el martes, donde argumentaron de la necesidad de contratación de personal. Lo demostraron en la tramitación de los presupuestos de la región de Murcia para 2016, intentando introducir enmiendas para dotar económicamente esta ley, enmiendas que fueron rechazadas por el Grupo de Ciudadanos y por el Partido Popular. Por lo tanto, deberían de reflexionar si es correcto presentar leyes en esta Asamblea con informes manipulados y que faltan a la verdad. Segundo, tampoco es cierto que ustedes estén preocupados por todos aquellos casos que enumeran en el anexo del texto presentado, porque si de verdad tuviesen un mínimo de preocupación y si de verdad fuese que la puesta en marcha de esta ley no tiene coste económico alguno, querrían que esta ley entrara en vigor mañana. Y propone que entre en vigor en noviembre. ¿Noviembre por qué? Porque, como explicaron el pasado martes en comisión, en noviembre se puede agilizar el presupuesto para 2017. Por lo tanto, vuelven a engañar y a confundir. Ustedes no han sido responsables y no han trabajado duro en este texto que hoy debatimos, porque es un texto de copia y pega, ya que es el mismo texto que su partido ha presentado en diez parlamentos autonómicos, siendo rechazado en la mayoría de ellos. Y en todos estos parlamentos, PSOE, Ciudadanos y Partido Popular argumentaban lo mismo que yo estoy diciendo en esta tribuna. Este texto no tiene sentido porque la tramitación de urgencia ya está regulada en las diferentes leyes nacionales y en las diferentes normas de cada comunidad autónoma. Mire, ayer mismo visitó esta Cámara un colegio de Caravaca y una de las preguntas que me hacía uno de los niños de ese colegio es si los diputados nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hablar en esta tribuna. Yo les expliqué que yo, personalmente, sí que me ponía nerviosa porque le tengo mucho respeto a esta Cámara y a todo lo que se dice en esta tribuna, porque cuando hablamos aquí estamos representando a muchos murcianos que han confiado en nosotros y debatiendo sobre asuntos muy importantes para nuestros vecinos. Y eso, bajo mi humilde opinión, siempre causa respeto al no querer defraudar a nadie. Señorías de Podemos, creo que ustedes le han perdido todo el respeto a esta Cámara y a esta tribuna porque no es de recibo que vengan aquí a manipular, a vender humo, a traer una iniciativa de corte y pega que corresponde a una iniciativa a nivel estatal, registrando el mismo texto en todos los parlamentos autonómicos sin discriminar la legislación o los textos normativos vigentes en cada una de las comunidades autónomas. Traen un texto que no han sido capaces de adaptar a nuestra región, que no han sido capaces de trabajar. Han falseado la realidad de la región de Murcia. Señorías, en esta tribuna, en esta Cámara, tenemos que ser rigurosos y hacer un trabajo minucioso acorde a las características y necesidades de nuestra región, porque para ello nos han elegido y por eso estamos todos nosotros aquí. Los servicios sociales, las ayudas a las personas más vulnerables, las prestaciones, las situaciones de emergencia. No la ha inventado Podemos. Podemos no ha inventado los procedimientos de urgencia porque son servicios, ayudas, prestaciones y situaciones que desde las diferentes administraciones públicas se les viene dando solución a lo largo de muchos años y con los gobiernos de distintos colores, de distintas ideologías. Así que pueden bajar el brazo de la reivindicación porque no son los primeros ni los únicos en defender los derechos sociales, pero sí que han sido los últimos en sumarse a la protección de estos derechos. Se nos ha reprochado esta mañana en este debate la retirada de una enmienda, la enmienda 4701. También se nos ha dicho que no hemos respetado las decisiones de la Comisión de Asuntos Generales. Pues bien, tienen que saber que la enmienda 4701 la retiró mi partido en virtud de lo que nos dice un informe de la Comisión de Asuntos Generales y hacía unas anotaciones sobre esa enmienda. Por eso hemos retirado, retiramos el pasado martes esa enmienda y hoy parece que se nos echa en cara cuando estábamos aceptando el informe de la Comisión de Asuntos Generales. Mi grupo llega a las comisiones y llega a los plenos con los deberes hechos, por eso retiramos esa enmienda y hoy se nos recrimina cuando lo único que hemos hecho ha sido acatar el informe de la Comisión de Asuntos Generales el día que se reunió para estudiar las enmiendas, día que tenía que haberse manifestado si era cierto que había una enmienda que estaba mal formulada. Este problema se agrava cuando el Grupo Podemos pretende poner en marcha leyes o programas sin tener en cuenta el más mínimo conocimiento de la realidad. Pero es más grave, no tienen ningún interés en conocer los verdaderos problemas de los murcianos. Porque, por ejemplo, todos sabemos o deberíamos saber que lo que pretende regular con esta ley ya está regulado en diferentes leyes, decretos, órdenes, por lo que con este nuevo texto estaríamos enredando más la Administración. Y este ha sido el argumento principal que ha defendido mi partido, así como PSOE y Ciudadanos, en otros parlamentos que se han opuesto a esta ley de corte y pega de Podemos por considerarla innecesaria. Porque, vuelvo a repetir, que en esta ley es la misma que han presentado en todos los parlamentos sin tener en cuenta las características de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, deberían saber que la ley de dependencia establece seis meses el tiempo de tramitación de ayudas económicas, porque es un proceso largo. Empieza con la solicitud asignación de valorador, cita de valoración por carta, valoración, descarga semanal de los datos de valoración, reunión de comisión de valoración, resolución del grado de valoración, envío de carta del grado de dependencia con los tiempos de recurso administrativo para el solicitante. Una vez cerrado este proceso, pasa al proceso de asignación de prestación. Para entrar en nómina, si es una ayuda económica, tiene que entrar a la comisión de asignación de los programas individuales de atención en un mes antes de que se reciba esa primera ayuda económica. Señorías, este es un proceso que es materialmente imposible hacerlo en la mitad de plazo, como propone esta ley. Por eso, la ley nacional establece el plazo de seis meses. Y, como saben, porque en esta tribuna se ha dicho muchas veces, el compromiso del Gobierno regional es acabar a lo largo de esta legislatura con la lista de espera de dependencia, al igual que se ha hecho en la renta básica de inserción. Aquí se ha hablado que es una prioridad la renta básica de inserción. Pues claro que es una prioridad, y así lo ha demostrado el Gobierno del Partido Popular. Así lo ha demostrado, porque se ha acabado con la lista de espera de la renta básica de inserción. Renta básica de inserción, que es un derecho en la comunidad autónoma de la región de Murcia y no en otras comunidades gobernadas por otros partidos políticos. Un ciudadano de la región de Murcia puede llevar a este Gobierno a los tribunales por no recibir la renta básica de inserción, cosa que no ocurre en otros gobiernos ni en otras comunidades autónomas. Renta básica de inserción que se está resolviendo en dos meses. Se están resolviendo en dos meses desde la solicitud hasta que reciben la primera prestación. Es imposible reducir esos plazos a un mes. Es imposible porque la comunidad necesita un tiempo para introducir la nómina de ese nuevo beneficiario en los procedimientos administrativos de la Administración. Por lo tanto, no engañen. Es materialmente imposible hacer todos los procesos de la renta básica de inserción en solo un mes. En la región de Murcia se está haciendo en dos meses. Señorías, el Partido Popular ha intentado a través de enmiendas mejorar esta ley aportando claridad, realismo y técnica legislativa, pero han sido rechazadas cuatro enmiendas para que mi grupo son fundamentales estas enmiendas e indispensables para poder votar a favor de esta ley. Porque si no se aceptan estas cuatro enmiendas, que esta mañana vamos a poder volver a votar, esta ley sería inaplicable en la región de Murcia. Por lo tanto, pido a los tres grupos que acepten estas enmiendas y podamos sacar entre todos una ley realista y aplicable en nuestra sociedad. Señorías, si no salen adelante estas cuatro enmiendas que propone incluir mi grupo en esta ley, de este Parlamento saldrá una ley que no se podrá llevar a cabo, ya que generaría costes adicionales para la Administración y, por tanto, para todos los ciudadanos. Habría que contratar el doble de personal que tiene la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, suponiendo un coste de más de 20 millones de euros. Aquí se vuelve a demostrar que el informe que adjunta el grupo Podemos a la ley miente. Es falso, porque sí que tiene coste económico y no solo con la reorganización de personal se puede llevar a cabo todos estos procedimientos. Un coste de 20 millones de euros. Eso ha sido lo que ha valorado el Gobierno con esta ley. Señorías, esto no es hacer una ley sensata ni responsable, es dejarnos llevar por el populismo de Podemos, populismo que se financia con dinero público de un país como Venezuela, en el que sus ciudadanos tienen problemas para conseguir productos básicos. Sí, sí, de un país donde Venezuela. Allí sí que hay emergencia ciudadana. En Venezuela sí que hay emergencia ciudadana. Por ahora, aquí tenemos libertad. Aquí tenemos libertad y reina la democracia. y la libertad de votar libremente una ley y todos los acuerdos que en esta Cámara se lleven a cabo. Parece que a los diputados de Podemos le duele lo del populismo que están generando y el tema, el problema que se han encontrado ahora en plenas negociaciones con… Por favor, guarden silencio. Populismo que aún no ha demostrado nada allí donde gobierna y que cada día que pasa vemos que se está convirtiendo en una casta rancia donde sí que desarrollan políticas de apoyo a la familia. Allí donde gobiernan sí que aplican esas políticas de apoyo a la familia, contratando y dándole trabajo a los familiares, a las novias de unos, a los primos, a los cuñados. Esa es la realidad que tenemos. Señorías, esta ley que hoy debatimos se limita a abordar aspectos procedimentales y a regular una serie de medidas que la Administración autonómica ya está ejecutando desde hace años para atender las necesidades básicas de personas y colectivos sociales más vulnerables a la crisis económica, sin necesidad de recurrir a una norma con rango de ley. Algunos de los artículos del texto presentado no solo no ayudan a agilizar los procedimientos, sino que limitarán las posibilidades administrativas para acceder a casos urgentes. La pretensión de imponer condiciones especiales al ejercicio de funciones ya existentes pueden dificultar su aplicación en aspectos esenciales y previstos en la legislación vigente vinculados con pagos urgentes. Además, vemos un texto que llega a esta Cámara falseando datos, con una memoria económica, como decía, de mentira y sin adaptarse a la realidad económica y social y normativa de nuestra región. Señorías, no podemos copiar leyes de otras comunidades sin adaptarlas previamente a nuestra región y para ello hay que trabajar y dejar a un lado los populismos baratos. Aún estamos a tiempo de ser coherentes y responsables votando a favor de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y haciendo que esta ley pueda ser de utilidad para todos los murcianos. Las enmiendas son claras. Las explicamos en la comisión y explicamos el porqué de la necesidad de suprimir dos artículos completos que se contemplan en las enmiendas 4706 y en la 4707. Señorías, las modificaciones presupuestarias son un sistema arreglado que permite alterar los créditos aprobados inicialmente y, de esta forma, dotar de mayor flexibilidad la ejecución de los mismos. Por lo tanto, no parece adecuada la limitación que establece en este texto de las partidas presupuestarias. Podría darse, en la práctica, el caso de que se diera un superávit en una partida y que no se pudiera transferir a otra en la que tiene un déficit. Por ejemplo, podría darse que hubiese un superávit en la partida presupuestaria que va destinada a la creación de plazas para personas mayores en residencias y faltara crédito en la partida de renta básica o en la partida de dependencia y, con esta ley, estamos limitando que se puedan transferir esas partidas. Por lo tanto, nos parece una incoherencia y, por eso, intentamos corregirlo con nuestra enmienda 4707. Esta ha sido la postura del Partido Popular, por lo que no podemos concebir que ahora quieran que digamos lo contrario. La enmienda 4707, que es la tan polémica, queda claro, se la voy a leer. Enmienda de supresión, texto que se suprime, donde dice artículo 5. Limitación de las modificaciones presupuestarias. Así empieza el artículo 5 de la proposición de ley de Podemos. Unos puntos suspensivos que entendemos que es el resto del artículo y termina con la última frase del artículo 5, en su punto 2. Entendemos que contiene todo el artículo 5. Se ha entendido que no. Nosotros ya hemos anunciado ese recurso, porque entendemos que está claro y que es evidente la posición del Partido Popular. Eliminar por completo el artículo 5, porque no tiene sentido que se quiera eliminar solo una parte. En este artículo 5 vemos una posible ilegalidad en su colisión con el Estatuto de Autonomía, en el cual, en su artículo 46, establece que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración del presupuesto de la comunidad autónoma y a la Asamblea Regional su examen, enmienda, aprobación y control. De este modo, la elaboración y posterior ejecución del presupuesto son propios de la acción de Gobierno, como además establece la Constitución Española, mientras que la Asamblea, una vez aprobado el presupuesto, puede realizar el control del mismo, pero no aprobar medidas, como sería este caso, que limitan abiertamente las capacidades del Gobierno en orden a la ejecución del presupuesto. Si se desea articular una medida de estas características, entendemos que es más procedente hacerlo en la propia Ley de Presupuestos y no en una Ley de Emergencia Ciudadana. Señorías, le pido que reconsideren su posición y que voten a favor de las enmiendas 4704, de la 4705, 4706 y de la 4707. Si salen adelante estas enmiendas, estaremos en condiciones de aprobar esta ley. De lo contrario, es imposible que apoyemos una ley que no cumple las expectativas de nadie. Y entendemos que estas incorporaciones que proponemos saldrían de esta Cámara una ley que incumple otras normas. Y creo que ya está bien de que de una Cámara, de una Asamblea Legislativa, salgan leyes que incumplen otras. Demostremos que tenemos alturas de miras y que somos rigurosos en nuestras propuestas que afectan a muchos murcianos. Y hagamos entre todos los mejores textos legislativos que beneficien realmente a toda la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Pasamos a la votación de enmiendas. Entiendo, se han consultado los grupos, que se votaría separada la enmienda 4706 al artículo 4. Y después haríamos la votación conjunta del resto de las enmiendas. Por lo tanto, la primera votación corresponde a la enmienda 4706, referida al artículo 4. 4. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 19. ¿Abstenciones? No hay. Bien. Por lo tanto, esta enmienda se incorpora al dictamen. La enmienda se incorpora al dictamen. Votación del resto de las enmiendas. Votación conjunta del resto de las enmiendas. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 23. ¿Abstenciones? Cero. Por lo tanto, el resto de las enmiendas no se incorporarán al dictamen. Ah, no era la votación. Bueno, pasamos ahora a la votación única del dictamen. Votación única del dictamen. Votación única del dictamen. Votación única del dictamen. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? Cero. ¿Abstenciones? 21. Por lo tanto, queda convertida la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Región de Murcia en ley de la comunidad autónoma. Aplausos. 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 El Grupo Ciudadanos no he visto. ¿Y el Grupo Socialista? Vale, Podemos y el Grupo Popular han pedido explicación de voto. Tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Sí, bueno, en primer lugar, el felicitarnos porque definitivamente se ha aprobado esta ley, a pesar de todas las trabas que ha puesto el Partido Popular y que yo creo que podemos estar muy orgullosos. Y sí que por alusiones le quería contestar a la señora González. Le quiero recordar que el Tribunal Supremo… Señora Jiménez, está en explicación de voto. No procede. Está en explicación de voto. Explique su voto, por favor. Y quiero animar a la señora González que vaya a los tribunales a denunciar a Podemos por financiación ilegal por Venezuela. Señora Jiménez, tiene la palabra el Grupo… La señora González Romero, del Grupo Popular. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular se ha abstenido en la votación de esta ley no porque estemos en contra del conjunto del texto, sino porque estamos en contra del artículo 5 del cual estamos esperando un informe y hemos presentado ese recurso de reconsideración. Por lo tanto, no estamos en condiciones de votar esta ley a favor, que en su conjunto, tal y como queda, nos parece bien, siendo coherentes por ese artículo 5 que entendemos que invade competencias del Consejo de Gobierno y que no es el lugar, esta ley, la adecuada para modificar las competencias del Consejo de Gobierno. Muchas gracias, señora González Romero.